El fiscal Baez utilizó la audiencia para calificar delitos que nunca fueron tratados, ha cometido errores graves desde lo jurídico en particular. Y yo creo que, en definitiva, lo que estamos viviendo es un mecanismo por el cual lo que se quiere tapar son los delitos graves en los cuales están comprometidos funcionarios de este gobierno. Hablar de esta causa es una más de las tantas armadas por este esquema que lamentablemente todos vivimos, porque yo de alguna manera tengo la posibilidad de expresarles a ustedes, al periodismo, cuál es mi posición, pero hay mucha gente vulnerable que es víctima de un ministerio público fiscal que no busca la justicia, sino lo que busca es la venganza. Yo he sido víctima por parte del Departamento de Prensa del Ministerio Público Fiscal de un acoso a través de fotos. Le pedí al juez que hoy lo evitara, porque hubo un incidente en la puerta con quien es el fotógrafo del Ministerio Público Fiscal y anuncié que voy a denunciar a la oficina de prensa y a quien es responsable de la oficina de prensa, por supuesto al fiscal, por haber violado el código contravencional. Gracias por ver el video.